Amigas y amigos de Calvillo, gracias a que su confianza nos fue refrendada, hoy estamos a punto de iniciar una nueva etapa de la Administración Pública Municipal. Mi compromiso con cada una y cada uno de ustedes es muy grande. Por eso, con dedicación, con empeño, con esfuerzo, con sacrificio, haremos un gobierno más sensible, más humano y mucho más resolutivo. El objetivo permanece y se refuerza en este segundo periodo, el cual es impulsar y conservar a Calvillo como el mejor municipio de todo nuestro Estado. Seguiremos viviendo en el lugar más seguro, donde prevalecen las condiciones de tranquilidad, orden público y paz social, donde escuchamos todas las voces y el diálogo cimienta la construcción de acuerdos. Atenderemos a todos los sectores de la sociedad, a todos los grupos de la población, mujeres, migrantes, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, siendo promotores incansables de la inclusión y generando condiciones que permitan abatir cualquier brecha social. Continuaremos impulsando la productividad, reforzando la dinámica económica, apoyando a los emprendedores, a la gente del campo, a los comerciantes y, por supuesto, mantendremos el liderazgo turístico que nos hemos ganado con trabajo, con innovación y con la amplia gama de hermosas tradiciones heredadas. Estamos listos para iniciar y por eso he convocado a hombres y mujeres con talento, trayectoria y formación para que me acompañen en esta nueva etapa, como el gabinete que me acompañará con las tareas que les corresponda, de acuerdo al ámbito de su competencia y a quien he instruido cumplir cabalmente con este enorme compromiso de responsabilidad ciudadana. Soy Arturo Cardona López, secretario de Gobernación y del Ayuntamiento. Soy Noel Antelmo Ruiz Carrillo, secretario de Finanzas y Administración. Soy Felipe Blando Hernández, secretario de Seguridad Pública y Vialidad. Soy Cintia Yolanda Olague Martínez, secretaria de Desarrollo Social. Soy María de Jesús Ortiz Medina, titular del órgano interno de control. Soy Julio César Velasco López, secretario de Obras Públicas. Soy Félix Alonso Rodríguez Reyes, secretario de Servicios Públicos. Soy Asael López Tello, secretario de Desarrollo Económico y Rural. Soy Verónica Vallín de Luna, secretaria de Turismo. Soy Ricardo Galindo Vargas, secretario del DIF Municipal. Soy Brandon Yael Luévano Núñez, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Soy Miguel Ángel Trinidad Esparza, secretario particular. Soy José Ricardo López Hurtado, secretario de Comunicación Social e Imagen Institucional. Soy Juan Manuel Robledo Gamiño, secretario ejecutivo. Soy Alina Selene Rodríguez Gaitán, directora del Instituto de la Mujer. Soy Juan Antonio Rodríguez Hernández, director del Instituto del Deporte. Soy José de Jesús Rodríguez Contreras, encargado de despacho del Organismo Trabajador de Servicios de Agua. Soy Juan Eugenio Muñoz, coordinador de protección civil, bomberos y atención prehospitalaria.